Rodeada de montañas, con diversos tonos de verde, Cundinamarca se abre al mundo como un territorio inigualable. Manos que con amor construyen historias para inmortalizar. Productos artesanales con el sello de oro de nuestra marca Cundinamarca. Huellas capaces de crear recuerdos imborrables en medio de la naturaleza. Un sol que se levanta sobre lagunas legendarias. Ilumina el deseo de adentrarnos en caminos reales. En saborear recetas ancestrales que llenan el alma y el cuerpo. Muy cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, ríos, cerros, fincas cafeteras, alojamientos cerca de las estrellas. Escapar a parajes donde las fotos se convierten en cuadros para enmarcar. Descanso, relajación, termales y divertidas actividades para toda la familia. El canto de las aves y miles de especies hacen del avistamiento un gran plan en territorio cundinamarqués. Flora y fauna, café, panela y una gran riqueza cultural que inundan los sentidos con colores, ritmos y arte. Que hacen de tu paso por Cundinamarca la mejor opción para vivir experiencias inolvidables. Cundinamarca es mi destino.